Hola, amigas de Día del Femenino. Hola. Hoy traemos un tema muy controvertido. Mucho. Hoy vamos a hablar del abuso del retoque digital. A ver, porque nuestra querida intérprete de Titanic, Kate Weasley, ha pedido que por favor nadie la retoque con Photoshop en ninguna revista. Muy bien. A mí me parece estupendo. ¿Por qué una mujer que tiene además una carrera maravillosa y que es estupenda físicamente tiene que salir como no es en un anuncio o en una revista? La tapan la expresión, la ponen un color de piel que no tiene. ¿Y al final la adelgazan cuando ella...? A ver, a ver, a ver. Yo tengo que acordar esto, por favor. No al cinismo, por favor. O sea, si vosotras os maquilláis como puertas, os operáis, os metéis votos, ¿estáis a favor de todo tipo de cirugías para poneros más jóvenes y más guapas? ¿De qué os quejáis después si os ponen un poquito de Photoshop en la revista, guapa? Vamos a ver. Una cosa es el maquillaje. Vamos a ver. Vamos, por lo tanto, yo cuando me maquillo me tapo que si las ojeras, que si los granitos, yo y medio mundo, querida. Pues yo creo que el maquillaje tiene que ser, por ejemplo, para verte mejor en un momento que un día no vas maquillada no pasa nada. Sin embargo, si sales en una revista, en una portada de un disco o en un anuncio, déjame terminar, déjame terminar. A ver, querida, tienes una cadera un poquito ancha, que te quiten la mitad de la cadera, a mí eso no me parece correcto. Cada uno lo que es, perdona. Mira, Jessica Alba, que te retoquen un poquito así, que te quiten por aquí, por aquí. Pero qué más da, que te suban un poco el pecho o que te limpien un poco la piel. Para nada. Son cosas que van a quedar para siempre. ¿Qué quieres? Vente ahí con 50 años, luego ver lo mal que saliste en esa portada. Pues mira, perdona, verás lo real que fuiste. Porque si Jessica Alba, que tendrá una talla 36, la retocan, yo me voy por esa puerta ahora mismo. No hablamos de quitarnos tallas, no hablamos de quitarnos tallas. ¿Y de subir pecho? Es como cuando tu amigo te hace una foto y ella sale estupenda y la publica en Instagram y tú sales por detrás, horrorosa. Pero vamos a ver. Que esa foto quede para la posteridad, no, querida. Pero tú tienes que tener la seguridad en ti misma de saber cómo tú eres. Y al final, una portada, o sea, esta gente que tiene tanto poder mediático, lo que hace es cosificar a la mujer lo primero. No al sí mismo, queridas, no. Si os operáis y os ponéis votos, no os neguéis a haceros retoques en Photoshop. Hombre, es que yo no estoy a favor del votos. Kate Wiesling me parece estupenda porque ella sí que siempre ha presumido de su cuerpo y de sus curvas. Pero claro, de vosotras no os quejéis cuando luego lo pedís. Para nada. Les encanta veros con esa piel lisita, sin una estría, sin un poquito de celulitis. Pero vamos a ver, si es que se puede hacer. Tú no quieres que salga la celulitis, no te pongas de lado. No quieres que salga la estría, no te pongas en bikini. Lo que no puedes hacer es que a una chica la pongan en bikini. Y el posado de Ana Abregón de todos los años ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no la pueden quitar. Pues Ana Abregón siempre salía estupenda y salía bien y salía como era. Perdona que te diga, ahí saltando ella en las olas, mira que estupenda. Pero no, al final, por ejemplo, el problema es que retocan a chicas que no lo necesitan para nada. Como por ejemplo, Keira Knightley, lo que la pasaba es que ella no tiene mucho pecho y le pusieron un buen par, que es que ella no lo tiene y se quejó. Es que si tú no lo tienes, no lo tienes. No confundamos, que yo no estoy a favor del retoque. Yo estoy a favor de que todas seamos sinceras y consecuentes con lo que pensamos. Si estamos a favor de una cosa, estamos a favor de otra. Es como aquellos famosos que se quejan de que le sigan los paparazzi y luego venden su intimidad. A ver, por favor. Pero que es que no es lo mismo, que no es lo mismo. Al final, lo que estás haciendo, una persona con tanto poder mediático, tantos seguidores en las redes sociales, películas de éxito, canciones y demás, lo que hacen es lo que, porque la sociedad es así, lo que hace es que la gente nos creamos que eso es lo bueno, que hay que estar estupenda, delgada, lisa, sin una celulitis ni nada. Aquí todas tenemos celulitis. Mira que ya, si no queréis que acabemos tirándonos de los pelos y la arrastre por el plato, decirnos qué pensáis sobre este tema. Estáis a favor o en contra del Photoshop o a favor de que seamos sinceras con nosotras mismas, queridas. Así que nada, nos lo podéis contar en diariofemenino.com o en nuestras redes sociales.